Adelante Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola Lagi, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé cómo me estás recibiendo. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, a mi espalda, la casa de Dalma Maradona. Estamos en el barrio de Núñez, porque ayer dio la noticia de que va a ser mamá. Sí, sí. Así que estamos viendo si podíamos hablar con ella. Todavía no lo ha hecho, solamente lo explicó en sus redes sociales, ¿no? Y ha recibido el saludo de todo el mundo, menos de Diego, ¿no? Que por lo menos públicamente no lo hizo. Hasta ahora. Vamos a ver si... Hasta ahora, hasta ahora. Sí, digamos, en las redes no lo hizo, pero yo sé que Dalma tiene un contacto, digamos, como más directo con su papá. Por ahí no le hace falta expresarlo, que se vea reflejado en las redes, ¿no? Y supongo que sí tienen que haber hablado, ¿no? No creo que... Sí, se supone que sí. Pero bueno, el mundo Maradona es todo, puede pasar ahí. Está bien. Bueno, Pablito, ¿cómo ha sido la noche del bailando, Che? ¿Qué se comenta por ahí? Estamos recibiendo las mediciones que me acaban de llegar. Ajá. Con eso justo estoy viendo. Bueno, el rating para el promedio del bailando, 16.3. ¿Cuánto? La verdad, 16.3. 16.3. 16.3. O sea, ganó el día, fue lo más visto. Recordemos que ayer también estuvo muy alto todo el tiempo en la TV pública. Claro, terminó el marginal. El marginal. Terminó el marginal, estuvo siempre arriba de 10. Muy bueno. Mirá, todo por mi hija, marcó 12.7. Tercero quedó 100 días por enamorarse. Creo que es lo más afectado, digamos, porque antes era lo más visto, pero compite directamente con Marcelo Tinelli. Esto lo afectó mucho. Y el marginal 2 midió 12.6. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Y mi hermano es un clon. Quedó cuarto con 12.4. Ah, muy bien. Muy buena. Muy buena medición. Muy buena. Aparte, ahora creo que todo el público del marginal y que no sigue lo de Telefe, seguramente va a empezar a mirar lo del 13, ¿no? Lo de mi hermano es un clon. Así que, bueno, deben estar muy contentos ahí en el canal, ¿no? Bauer está festejando. Y acá ya desde ayer estaban los festejos. Sí. Así que acá habían hecho una parrillada afuera. Se sentían los corchos. Sí, sí, sí. El descorcho total. Conociendo luego a Ernesto, creo que va a ser un festejo de toda la semana. Sí, seguramente. No miden gastos eso. No miden gastos. No, 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 la verdad es que acá. Bueno, muy bien. Ponele. Lai, estuvimos haciendo la cobertura, digamos, de lo que tiene que ver con el bailando. Tenemos varias notitas. Yo sé que ahí tienen un orden, digamos, ya establecido el chico de producción, pero podemos ir escuchando las opiniones. Y en un programa que finalmente pudieron meter tres participantes, la verdad que yo no pensé que iban a llegar a eso. Se tuvieron que pasar, ¿no? Bastante, digamos, ¿no? En lugar de entregar las 12, entregaron 12 y media. Pero el número estaba muy alto en ese momento, así que nadie debería haber dicho nada. Lo que sí, Tirelli dijo que ya en este primer ritmo se van dos parejas. ¡Uuuh! Mira. Se van dos. Sí. Se van dos. Qué bravo. Y todavía no está decidido, no, y todavía no está decidido qué va a pasar, ¿no? Con si va a continuar en diciembre, si lo van a cortar, eso todavía no lo anunciaron. Lo que sí se puso en marcha el VAR. Ajá. Y algo que hablábamos ayer. Lourdes Sánchez está pisando de una manera muy fuerte ahí, ¿eh? Es que es bueno. Es la jefa del VAR ahora. Sí. Pero la han puesto, es como que de repente al jurado le pusieron una jefa, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, el VAR es como en el Mundial, viste, cualquier cosa iban arriba. Al VAR, sí, sí. Iban al VAR. Exacto, sí, sí, sí. Y ayer le dio resultado porque al final tenían razón. Porque Ángel Lebrito había dicho algo con respecto al baile del pollo, ¿no? Y finalmente el VAR le dio la razón al pollo y le dieron un punto más. Está bien. Bueno, ¿qué es el pollo, querido? ¿Fue el debut soñado o no el soñado? No, bueno, fue un buen debut porque pasó, porque tenía ganas de bailar. El puntaje no anduvo, ni cerca de lo esperado. Pero por lo menos se debutó, estuve en la pista, me sentí cómodo, estuve bien. Con eso me siento bien. O sea, la pasaste bien, te divertiste. La pasé re bien, la pasé re bien, de verdad. Bueno, ahora falta mejorar un poquito, no sé, el baile o el puntaje, un poco de todo. Hasta el cero de Polino, ahí ya no la pasaste tan bien. Ya cuando te vuelve un cero, decís, no la levanto más. Porque de verdad lo pensás, decís, no la levanto más esta. Pero viene el VAR y te levanta un punto. No, pero un punto no. Le agradezco mucho, está bien y se picaron en eso, pero un punto no levanta nada. De los pocos que sacamos. Bueno, vos lo viste mucho de afuera, mucho como televidente. Estar ahí, ¿qué se siente? Es loco. Es muy flashero en el sentido de la adrenalina, cuando se abre la pantalla. Yo este tiempo que estuve ensayando lo esperé mucho y cuando se abre, decís, sí. Bueno, a mí me gusta, a mí me emociona, me gusta, tenía ganas. Bueno, se van dos parejas en este ritmo. Dos parejas. No fue un gran puntaje. ¿Cómo te ves, la Valen? Bien, súper. ¿La sentencia vas a...? No, voy a trabajar y lo voy a sacar adelante. La idea es remar. Bueno, sí, sí, no me voy ahora. Ya está, y encargo el baletón. No, la vela, vamos a remar, sí. Bueno, muy bien, ahí estaba el pollo. Ocho puntos nada más. Bueno, ocho puntos está bien con uno del bar, ¿no es cierto? Sí, pero fue muy bajo la idea. Ah, es bajo. El más bajo de la noche, Pablo. Sí, 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 fue el más bajo y seguramente va a ser uno de los sentenciados. Totalmente. Por eso no era una buena noticia. Pablo, uno de los cambios de este año es que está el cantante ahí en vivo, digamos, una de las modificaciones. Además de lo del bar, la música en vivo. Por lo menos en este ritmo y sé, por lo que comentaron mucho, que eso hace que sea más difícil porque obviamente los ensayos es con otro, digamos, con un tipo de música todo grabado y hacerlo en vivo tiene otro ritmo y ahí se puede llegar a confundir. Vos sabés que vos viste recién lo que era el bar, vos sabés que ayer tuvieron algunas dificultades técnicas que en algún momento creo que después Tinelli pasó a algunas facturitas, ¿no? Como lo hace, porque se equivocaron en una foto cuando tuvieron que mostrar a la hija de Marcelo. Sí, al novio. Al novio, se equivocaron. Después hay un momento, hay un plano donde baila Jimena Varón, donde se ve también, digamos, una de las cámaras, la Steadicam, que va pasando con el tipo que tira el cable, nunca se ponchó esa cámara. Ahora, sé que todavía le están agarrando, digamos, la mano, en un momento no andaban, digamos, lo de los curados. No, le va a costar todavía, digamos, están trabajando muchísimo, que todo queda aceitado y están con nuevo director. Ah, claro. Ripoll era, ¿no? El otro... No, Ripoll era el otro, el que se fue, no arregló, digamos, por la temporada y está ahora Rolón, se llama. Ah, Rolón. Una persona que ya trabajó en Ida del Chico. Bueno, ahí se tienen que ir acostumbrándolo, ir acostumbrándolo. Eso. Y felicitaciones, qué gran debut, ¿eh? Ay, muchas gracias, feliz, feliz, me voy súper contenta, la verdad. ¿Caíste ya en todo lo que te pasó hoy? Creo que todavía no. O sea, creo que cuando llegué a mi casa, me tiré en la cama así, me pongo, pensé decir, chú, y vea los videos, vea la repercusión, lo que, o sea, todavía no caigo, todavía sigo viviendo ese sueño, digamos, pero feliz, muy contenta. ¿Soñaste este momento, esta actualidad? Muchísimo, muchísimo, de verdad, desde que me propusieron, digamos, estar, era como, ay, no sé si animarme o no, qué va a pasar, y después dije, ¿por qué no? Qué más lindo que tu trabajo sea salir a bailar y por un sueño, trabajar por eso, así que, nada, muy feliz, muy contenta y creo que fue una linda y gran noche. ¿Siempre bailaste bien? Bailaste, gracias por el bailaste bien, porque no soy bailarina, le puse mucha actitud y mucha onda, me parece. Bueno, sí, pero 10, 8. Me pareció que bailé bien, es que vas a hacer un buen show, creo, no sé si bailé bien o no. Transmitir, ¿no? Exacto, hacer un buen show, creo que yo lo di todo, así que. Y con seguridad, porque aparte, digamos, primera gala, los nervios. No, y el truco, había el truco que me había caído, la verdad que me voy contenta conmigo de que pude hacerlo. Bueno, así que una noche soñada, te vas feliz, vas a poder dormir ahora. De mucha emoción, de muchas cosas lindas, realmente una noche inolvidable, o sea, yo esta noche no me la olvido nunca más. ¿Se viene en la cuadanza ahora? Con todos, venimos ensayando con la cuadanza, mucho respeto, con cuidado, porque la verdad que es peligroso, pero bueno, bien. En Jujuy seguramente estarían todos ahí, prendidos a la tele. Todos, Jujuy, Salta, Tucumán, todas las provincias, porque justo tuve la suerte de estar en Tucumán, en Salta, y toda la gente ahí haciendo el aguante, así que, muy bueno. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy bonita la chica. Muy linda chica, ¿eh? Sí, muy linda chica. Muy bonita, sí. Yo la conocí cuando andaba con el pelado, pero estaba menos cachetuda antes. No sé si ahora ha engordado. Se ha puesto algunas cosas. Ahora está estudiando chino. Ah, está estudiando chino por el pocho de la vez, si decimos. Sí, ¿qué dijo? Sí, salió desmentido, ¿no? Dijo que nunca ni siquiera había viajado de sorpresa. A ver. Porque vos sabés que en los últimos tiempos, ¿no? Corrió una preocupación con respecto a que era de la vida de Zulma Lovato. Es cierto que se la vio muy mal en una imagen hace un tiempo. Sí, en la calle. Sí, y en Mar del Plata no la pasó para nada bien. Digamos, salió a denunciar también a su representante en ese momento. Además, los rumores eran muy fuertes. Se hablaban de un intento de suicidio. Se hablaban de que hasta no tenía para comer y se estaba prostituyendo en los bosques de Palermo. Además, se me iba a buscarla porque había gente que afirmaba haberla visto, digamos, ahí en ese lugar. Y vos sabés que ayer a la tarde, yo estaba ahí en la corte, en lo que es ahora la flía. Y en un momento viene, veo a alguien caminando, me dio para acá, con cara conocida. Se me acerca y era Zulma Lovato. No me digas. Venía a dejarle a tratar de ver si podía hablar con Marcelo Tinelli. Ahí le pude explicar, digamos, que en realidad, digamos, Tinelli no está ahí a esa hora, tiene que volver a la noche. Bueno, le mandamos un mensajito al Chato Prada, después el Chato contestó. Dice que le va a escribir una carta y después se la va a dejar a Tinelli. Pero pudimos hablar con ella. Mirá vos. Mirá vos. Y después apareció Zulma Lovato y ella misma explica qué fue lo que le pasó en los últimos tiempos. A ver, a ver. Mirá vos. Zulma, encontrarte acá, en la calle. Bueno, ¿cómo estás? Mal, porque... Bueno, o sea, no sé, para los canales es como que estoy prohibida. Pero allá me pido hablar con el gerente y directamente a la deportería le dicen que no, que no me dejen pasar. Te acabo de ver acá en la puerta de Showmat, de Irá del Sur. Sí. ¿Quieres hablar con Tinelli? ¿Veniste al programa o no? Sí, quería ver porque me dijeron que posiblemente había una propuesta para ir bailando. Pero no veo que hay mucha gente, no. O que voy a venir otro día. ¿Pero lograste hablar con alguien o no? No, 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 no. No, le voy a mandar una carta a Tinelli. A ver, si me quiere tener, o sea... Si me quiere tener, bueno, le mando una carta y una foto y ya sabe dónde vivo. O sea que esa canción famosa que fue hasta Tinelli y el Maipo no pago sigue todavía. No, hay una canción que justamente se hizo para Marcielo que se llama... Ah, y Marcelo, que nunca la canté porque si era preparada de Marcelo Tinelli. Pero no, esa hasta Tinelli y el Maipo no pago se llama Yo Soy Zulma, que es el hit en el momento que hace 10 años creo que la gente me lo viene pidiendo, porque yo tengo 10 años de carrera y me lo siguen pidiendo. ¿Te pasaron en los últimos tiempos cosas que fueron realmente violentas también, no? Sí, sí, me pasaron cosas peosas. Sí, como todo artista. ¿Algunas se viralizaron, algunas sirvieron? Sí, algunas las pasaron en las redes de internet, otras no tanto. Pero sí, como todo artista, he tenido momentos muy buenos, como Asti, teniendo momentos muy malos, porque yo económicamente no llego a fin de mes. Tengo una pregunta, no lo tomes a mal, ¿no? Pero se había dicho hasta que te estabas constituyendo en la zona de Palermo. No, es mentira, eso, no, yo no puedo hacer eso, yo me da asco, no, no, yo si tengo que hacer eso prefiero estar muerta. No, es mentira, eso, no, no. ¿Y también se dijo que en algún momento habías intentado quitarte la vida? No, no, es mentira, no, 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 no. Todo eso es toda una mentira que no sé quién pudo haber dicho semejante estupidez. No, no, no. Estoy muy depresiva, estoy con psiquiatras, con psicólogos, psicólogos, porque sí, estoy muy depresiva, pero quitarme la vida, no. Tengo una perrita, caniche toy, que es la que me ayuda a vivir, y bueno, no. Bueno, la verdad que entre todos se te ve bien, ¿no? Sí, bien hasta por ahí nomás, viste. Sí, bueno, pero uno tenía la imagen o la idea que no sé, que estabas en la calle, mirada. No, 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 nada que ver, no. Bueno, ojalá que tengas suerte, que te pueda servir y que te den otra oportunidad. Ojalá, ojalá. Gracias, eh. Bueno, mirá, qué bárbaro, ¿no? Yo la había perdido, había tenido una imagen de hace, no sé, del verano de haber sido. Sí, 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 sí. Que andaba revolviendo tanto de basura, inclusive, ¿no? Sí, y se volvió a vivir a Murro, ¿no? Donde ella, antes de ser famosa, digamos, vivía. Y ahí está recibiendo un poco, por lo que me contó después, la ayuda de algunos vecinos. Que son los encargados, digamos, que alguien, en materia de psiquiatría, la tienda, la tienda, esté de alguna manera controlada. Ayer llegó solita caminando, se fue solita caminando, digamos, está lejos, digamos, Murro, donde está ella. ¿No? Y, pero andaba con un teléfono celular, así que dejó el contacto. Dentro de todo de lo que uno pensaba, la vi mucho mejor, digamos, de lo que realmente pensábamos que estaba, ¿no? Pero la verdad que da pena, pobrecita. Pero tiene esas cosas. Mirá, en un momento que después terminamos, nos quedamos charlando, vino un chico a pedirle una foto. Y lo trató de una manera, como si fuera, viste, una súper estrella, súper star. Y dijo, no me podés sacar una foto en el estado en que estoy, te pido por favor, me arruinó la carrera. Y el chico la se quedó mirando a la, pero bueno, hay que entenderla, digamos, la situación en que está. Bueno, Pablito, muchas gracias. Hemos comenzado entonces con el bailando. Volveremos a... ¿Esta noche está el bailando? Hoy está el bailando. El jueves, el jueves. A los miércoles es como una tradición que no va. Sí, está la nata. Ah, está, está... Malditos. Están los especiales de la nata. Malditos. Exactamente. El especial de la nata. Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, hasta luego. Bueno, 10 de la mañana con 45 minutos. Ahí está nuestra cobertura. Estaremos todos los... Pobre Zulma. Todos los días, pobre. Sí, me parte el alma, pobre. Es un producto de la televisión descarnada, ¿no? También. De la picadora de carne. Picadora de carne que ahora la televisión nos hace cargo.